Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Arata Isozaki. Es un arquitecto japonés maravilloso. Lo he llamado Merecidísimo Pritzker porque se lo dan en 1919. Yo creo que han tardado demasiado en dárselo porque este señor es un, no sé, un pilar del siglo XX y del siglo XXI. Tiene más de 100, mirad a quién tenemos de espectador aquí, está aburrido. Tiene más de 100 proyectos que son emblemáticos. Lleva 60 años trabajando como arquitecto y, bueno, sus proyectos, nos creáis, son todos mostrencos. Desde el Palau San Jordi, yo no sé, en La Coruña tiene también, no sé qué, del hombre. Una preciosidad que es como un museo natural. O sea, tiene unos proyectos que son descomunales. Tiene otro proyecto en Italia que es la Torre Allianz. Tiene premios todos. El Riva, el... Tengo que encajarlo esto bien. Tiene todos los proyectos. Ha habido, ha habido todos los proyectos, todos los premios. Ha habido y para ver y le faltaba el Pritzker. Pero es que él ha sido jurado del Pritzker. Ha sido juez del Pritzker durante muchísimo tiempo. Durante cinco o seis años. Y yo digo, bueno, no es que los que se le hayan dado no se lo merecieran. Digo, pero han tardado demasiado. Ahora mismo este señor puede tener 90, 91 años. Y bueno, es simplemente excepcional. Yo ya he hablado en una ocasión de él. Ahora estoy un poco recorriendo los Pritzker. Que sabéis que es un premio que se da a... Dicen que es parecido al premio Nobel. Pero la verdad es que hay montones de premios que son igual de prestigiosos. Como el Riva, el premio Imperial. En fin, hay montones de premios que son... Y este los tiene todos. Yo qué sé, desde los arquitectos. Tiene también un museo en Los Ángeles que es precioso. Tiene el team de Walt Disney. También construido. Tiene muchísimos, muchísimos proyectos. Y todos son fantásticos. En Japón tiene también prefectura, librería. Bueno, ahora lo contaré. Él pasa un poco... Bueno, os voy a contar un poco su vida. Porque si no os voy a contar el final al principio. No tengo remedio. Me tienta. Voy a intentar hacerlo un poco ordenado. Bueno, él evoluciona de... Vamos a ver. En Japón es la segunda guerra mundial. Ahora os contaré su vida. Porque él nace en una isla muy pequeñita. La arrasan totalmente. Y dice que cuando tiene capacidad de entender el mundo. Que es como a los 12 años. Pues se van a Hiroshima y Nagasaki. Y lo arrasan también. Dice que él estaba en el punto cero. Desde Japón. Todo destruido. Dice que en su aldea no queda nada. El padre nace en una familia de dinero. El padre es empresario. Y bueno, él es el mayor de cinco hermanos. Y bueno, él... De alguna forma hay una vanguardia. Que se llama los metabolistas japoneses. Que resulta que Japón, después de la segunda guerra mundial. Tiene una ocupación aproximadamente hasta el año 53 de los norteamericanos. Ocupación militar, ¿eh? Atención. Y realmente hasta que no se deshacen un poco de esos norteamericanos. Pues como que no pueden construir el país. O sea, por razones obvias, ¿no? Y entonces, ya sabéis que, por ejemplo, Tokio es como si fuera toda España en una ciudad. No sé cuántos millones de habitantes en una ciudad. Entonces, claro, con muchísima capacidad adquisitiva. Pues es una ciudad que tiene un crecimiento bárbaro. Que un tercio anual es tirado y reconstruido. Y entonces hay mucha sensación. Que eso es muy de esta época. Sensación de lo efímero. Y bueno, claro. Y las tradiciones que tienen en Japón. Que ya sabéis que ha sido como... Ha estado cerrada prácticamente hasta casi casi el siglo XX. Porque los americanos lo obligaron a abrirse a finales del XIX. Y principios casi del XX. Y ellos tuvieron después una revolución en la cual se cargan un poco los modos de producción. De todo el régimen este de samuráis. Y es cuando, digamos, explota al exterior. Y es una potencia. Ya era una potencia en el siglo XX. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Pues voy a centrarme. Que si no os voy a contar la historia de Japón. Y los jesuitas españoles. Y portugueses. Que cuando los americanos se van en el año 53. Bueno, cuando deja de haber una ocupación militar. Entonces hay un desafío de crecimiento brutal. Y entonces nuestro Arata Isozaki. Pues es un estudiante que empieza a trabajar cuando termina con Kenzo Tange. Y entonces lo que deciden, como el crecimiento es tan descomunal. Deciden los metabolistas. Que se llaman así. Es una vanguardia, la primera vanguardia japonesa. Entonces inventan ciudades por encima de la ciudad. Las inventas son ciudades futuristas. Y realmente nunca se llega a su maestro Kenzo Tange. Tiene como una ampliación de la bahía de Tokio. Y después son los metabolistas. Arata Isozaki hace también otro proyecto preciosísimo. Que no se llegan a hacer ninguno de los dos. ¿Veis mi gato? Como viven de felices. No se llegan a hacer esos proyectos jamás. Pero sí que muchísimos arquitectos copian cosas de estos proyectos. Que se hacen muy famosos. Y como pasa, como os he contado en otras ocasiones. Con el plan Boisin de Curvo Asier. Y bueno, que son realmente proyectos geniales. Que nunca se llegan a usar. Pero que realmente los arquitectos los utilizan para sus propios proyectos. Bueno, entonces él pasa a una fase metabolista. Cuando es jovencito. Después, digamos, se introduce en el brutalismo. Que yo he hablado otros días de él. Que es el hormigón armado, hormigón vista. O sea, casi que hoy he hablado del brutalismo muchísimo. Que le da mucha importancia a los individuos, etc. Y después hace también cosas postmodernas. Él realmente no tiene un patrón de trabajo. Realmente, a mí lo que menos me gusta casi es lo que hace. Que es el Museo de los Ángeles. Ahora os lo contaré. Que es postmoderno. Y es que resulta que coincide. Que se casa con una arquitecta. O una arquitecta. Una escultora. Él tiene mucho vínculo con los escultores. Porque también hace un trabajo. No sé si en el 14 o el 17. En una de estas desastres naturales que hay en Japón. Porque en Japón siempre está habiendo terremotos. Hay toda una zona sísmica. Ya sabéis. Por las zonas que están. No sé si le llaman la zona de fuego o algo así. Y Japón con bastante frecuencia. Los niños, de hecho, de pequeños. Cuando llegan a la escuela. Lo primero que le enseñan es cómo salir con tranquilidad. Si hay un temblor. Un sismo que dicen en Sudamérica. Un terremoto. Bueno. Pues resulta que se casa con una escultora. Su tercer matrimonio. Entonces, pues le influye. Y hace el Museo de los Ángeles. Que es bonito. Pero que de sus cosas casi casi es de las que menos me gustan. O sea, en realidad de sus proyectos ninguno me disgusta. Porque hace museos. Hace de todo. Y bueno. Una de las razones que le da el premio Pritzker. Es que este señor ha sido un patrón. Porque une Oriente y Occidente. Realmente es una especie de síntesis entre ambas culturas. Y realmente no tiene un patrón de actuación. Sino que en cada momento. Como los buenos. Como los grandes. Porque yo, por ejemplo. He visto proyectos suyos que hacen en Shanghái. Y que hacen en China. Pero esto es ya muy mayor. Esto a lo mejor hace 3-4 años. Y me he quedado. Bueno. Una escultura orgánica. Una preciosidad. Quizás de las cosas que más me han gustado. De las suyas. Y también hace otra cosa en Barcelona. Que no sé si es Distrito 38. Y me ha parecido también preciosísimo. Y no sé si es del año también del 2017. O sea. Teniendo en cuenta que tiene 90 años en este momento. O sea. Que con los 80 y mucho. O sea. Es un buen elemento. De todas formas. Y tiene la Torre Alliance en Italia. En fin. Tiene muchísimas cosas maravillosas. Pero yo las últimas que he visto. Me han parecido todavía mucho más maravillosas. Él tiene despachos. Él trabaja. Su despacho central está en Okinawa. Y entonces tiene cuatro despachos en el mundo. A mí eso me ha resultado muy gracioso. Tiene un despacho. O sea. En Okinawa. En China. En Italia y en España. Digo. ¿Y eso? ¿Y eso? Aquí he hecho proyectos. En Italia también. Preciosísimo. La Torre Alliance. Posiblemente la torre más alta de toda Italia. Pero es muy bonita. Y bueno. Aquí ha hecho también. Como he dicho. Lo del Palacio San Jordi. De la Olimpiada del 92 en Barcelona. Y bueno. Pero me ha resultado curioso. Que tenga aquí. De todas formas. Los proyectos que tiene son magnos. Bueno. Ahora os lo cuento. En los años 60. Eso está aquí. Imagina. ¿Cómo se llama? La ciudad en el aire. Que os he contado. En 1962. Porque él es discípulo. De Kenzo Tange. Hace una ciudad. Futurista. Que está sostenida. Como por unos pilones. Que está por encima. De la ciudad. De Tokio. Porque Tokio tiene también. Unas zonas que son. ¿Cómo se llama? Santuario. Cosas así. Que son intocables. O sea. La ciudad antigua. Es intocable. Y claro. Tiene unos problemas. Unos conflictos. De espacio. Terribles. Bueno. ¿Qué hacen unos proyectos futuristas? Influidos. Muy influidos. Por eso maestro. Kenzo Tange. Y para Shinjuku. Algo así. Shinjuku. Y que consiste en capas elevadas de residencias. Transportes suspendidos. Ciudad que envejece debajo. Y es realmente una respuesta a la rápida tasa de urbanización. Y aunque él no se llega a hacer este proyecto. Como he dicho. Él sigue planificando ciudades con crecimientos muy rápidos. Como en Oriente Medio. En China. Y bueno. Y Sozaki. Es decir. Una cosa que se me ha olvidado. Él trabaja con una idea del ma. Me encanta. Porque. Ya sabéis que el silencio. Forma parte de la partitura. En música. No consigo bajar esto. Ay. Y de alguna forma. El ma. Viene a ser algo parecido. O sea. Es el concepto japonés del ma. Que no tiene traducción. Y que viene a ser. Como. Que los arquitectos hacen un cascarón. Pero. Lo que buscan son como espacios perdidos. Donde. Lo que se imponga. Sea el afecto. El corazón. O la cercanía entre las personas. Y bueno. Que realmente el ma. Lo que alude es a la pausa. Al intervalo. A lo que existe entre las cosas. Digamos. Los espacios muertos. Entre habitaciones. Habitación. El pasillo. El tal. No. No exactamente una cosa. Sino. Es un concepto. Para él. Lo importante. La arquitectura. No exactamente. Son los objetos. Bueno. Se me ha olvidado contaros. Que tiene. En un centro de convención. En Qatar. Que me he quedado. Wow. Ese también es muy reciente. Hace dos o tres años. Bueno. Para él. Lo importante. La escultura. No son tanto. Los objetos. Los muros. Los techos. Las ventanas. Sino. Los espacios afectivos. Que se crean dentro. Que eso es muy difícil. Porque miraros. Tengo que hablar de Richard Serra. Y se suicidó su madre. Que era rusa. Su padre era. ¿Cómo se llama? Balear. Y. Él. Arrastró un poquito. Como se suicidó. Cuando era niño. Él. Lo cuenta. ¿Eh? Arrastró. Épocas de melancolía. Y depresión. Pero eran puntuales. No estaba siempre deprimido. Y además. Él ha luchado contra eso. Es un tiote. Fuerte. Que ha sido. Y es un grandísimo escultor. Y os voy a hablar de él. Y él dice que por ejemplo. Crea una pieza. Que está ahora mismo. En el Muggenheim. De Bilbao. Y lo crea muy deprimido. Y además con conciencia. De que está. Porque el arte. Es muy catártico. ¿No? Y sin embargo. Dice que cuando fue a ver la pieza. Al Muggenheim. Estaba la gente debajo. Tocando la guitarra. Partió de risa. Y le dice a la. Y eran como unos niños. Y tal. O sea. Unos jovencitos. Y le pregunta. ¿Qué parece esta pieza? Sin saber que él era el autor. Y dice. Ah. Pues. Nos da muchísima alegría. Esta pieza. Nos conecta alegría. Dice él. Cuando la hice. Estaba deprimido. Entonces. Como. Realmente ya sabéis. Que hay como un círculo. Que comienza. Cuando el artista. Empieza una pieza. Y lo termina. Realmente. Para que se cierre este círculo. Lo termina. El que lo ve. El espectador. Y sin esos dos elementos. No se cierra el círculo. Y que. Y que realmente. Lo que dice este señor. Es algo como muy complejo. ¿No? Él busca algo. Que. Inefable. Por decirlo de alguna manera. O sea. Construir algo. En donde se puede dar. Cosas. Interactuaciones. Por favor. Tengo los gatos aquí. Se pueden dar. Interactuaciones. Que son. Afectivas. Y bueno. Vale ya. Tengo unos temblores. De agonía. Y. Bueno. Que. 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 Ya lo sabéis. Entonces. La búsqueda. Constante. De su oficio. Bueno. La búsqueda. Constante. De su oficio. Está ahí. Y eso. Lo que hay que perseguir. Cuando. Se estudia la trayectoria. De. Y su legado. A otro arquitecto japanese. Es que. Realmente. Él. Ayuda también. Hay. Cuando se contaba la vida. De. Renkulhas. Renkulhas. Que le dicen en Estados Unidos. Pues realmente. El. El primer proyecto que hace. Es que. Este señor. Arquitecto. Y saca. No me acuerdo ahora. Como se llama. Yosaki. Y. Lo que hace. Es que. Decide. En una prefectura. Llamar. A lo que él cree. Como él. Ha viajado mucho. Y conoce. Ha viajado por todo el mundo. Ha trabajado. En todos los continentes. Pues. Decide. Llamar a una serie. De arquitectos jóvenes. Que él conoce. Que los ve con muchísimo talento. Nuestro Oriol Boiga. Renkulhas. En fin. Una serie de arquitectos. Y se los lleva a esa prefectura. Y les da. Como una casa de vecinos. A cada uno. Para que la haga. Y hacen unas cosas preciosísimas. Y. Entonces. Uno de los. Argumentos. Que le da el PRIX. Que a la hora de premiarlo. Es que. Ayuda. Ha ayudado. A los jóvenes. A promocionarse. Cuando le estaban todo lo alto. No tenía ninguna obligación. Ni tenía el. El por qué. ¿No? Y me parece hermosísimo. Y ha. Ha interactuado también. Con. Con. Escultores. Como por ejemplo. Os tengo que hablar de. Como. Es que tengo un pelo por aquí. Anish Kapoor. Que me encanta. Que es un hindú. Y entonces. Cuando. Fue la desgracia en Japón. De un movimiento símico. Como he dicho. Él. Digamos. Lleva música. Conciertos de música. Y hace como una sala. Que es una escultórica. Que la hace Anish Kapoor. Y él. La instala. Digamos. Le da el anclaje. Porque cuando he estado viendo su. Biografía. Me he dado cuenta. De que en Tokio. Arquitectura. Es un departamento de ingeniería. O sea. No hay una escuela de arquitectura. Una escuela de ingeniería. O sea. Si no. Arquitectura. Está dentro de ingeniería. En forma parte. Mirad. Es que tengo un pelo dentro del ojo. No sé qué voy a hacer. Ay. Bueno. Pues nada. Sigue el pelo ahí. Bueno. Lo que estaba diciendo del MAS. Es que lo mismo. Que el silencio. Digamos. Está en la partitura. Él. Él dice que el MAS. Tiene que estar en sus proyectos. Tiene que haber lugares. Que fomenten. Digamos. Los espacios afectivos. La relación entre humanos. Y bueno. Que es realmente lo que llena la arquitectura. Lo que le da vida. Bueno. Y bueno. Que la arquitectura no son cascarones para evitar. Y bueno. El problema de la arquitectura. Precisamente. De la buena arquitectura. Es la esfera de lo sensible. Y bueno. En 1919. Arata. Uy. Arata y Sozaki. He designado. Ganador del Pritzker. Como he dicho. Y es el 49. Demasiado tarde. Merecidísimo. Se lo tenían que haber dado antes. Su maestro se lo dan. Aquí en Sotanga se lo dan en el 84. O por ahí. No sé. Se lo dan muy pronto. Es el 49 arquitecto premiado. Y es el octavo japonés. Sabéis que está Mijima. Hay un montón. Está también Toyo Ito. Hay un montón. Desde 1969. Se dedica. Ya vale. Me dejan vivir. Desde 1906. Mirad. En una biografía expone desde 1969. Y en otra biografía expone desde 1963. Yo creo que más bien desde 1963. Lo que pasa es que él tarda también. Como todos los que empiezan a nacerse un poquito famoso. Tarda un tiempo. Tiene una feria internacional. Que no me acuerdo qué ciudad es japonesa. Que es él el que está detrás. El que digamos. No el que la organiza. Sino el que la organiza arquitectónicamente. Y interactúa con todos los que vienen. No sé si es la feria de Osaka. No lo sé. Y ahí es cuando empiezan a fijarse en él. A nivel internacional. Bueno. Él es un visionario por su enfoque global. He dicho antes que pertenecía a los metabolistas. Con más de 100 proyectos muy emblemáticos. Influye muchísimo en los arquitectos. En sus pares contemporáneos. De verdad. Mañana voy a cortar el flequillo. Esto es de la tijera del pescado. Pero mañana me lo corto más. Me corto las cejas también. Influye en sus contemporáneos. Voy a leer una frase que tengo por ahí. Que dice. El jurado. Hablando del Pritzker. Dice que en su búsqueda por la arquitectura significativa. Crea obras de gran calidad. Que hasta el día de hoy. Desafían la categorización. Reflejando su constante evolución. Se mantiene contemporánea en su enfoque. Y dice él. Siempre he sentido. Que lo más importante. Es encontrar. Una manera de escapar del marco. La conciencia estética. Con la que estoy agobiado. Qué bonito. Bueno. Él nace en 1931. Nace en Oita. Como he dicho. Es hijo de una empresaria. No me lo puedo quitar. Un pueblo que hay en una islita. A ver si se me va el pelo. En la isla japonesa de Kuyuhu. O algo así. Kuyushu. Su vocación realmente por la arquitectura. Está condicionada por los hechos un poquito desagradables. Que le tocan vivir. Tiene 12 años. Cuando cruza a su familia. Porque su pueblito ha sido totalmente arrasado. Y cruzan a Hiroshima y a Nagasaki. Y entonces se van de Guatemala a Guatepeor. Dice que él contempla toda esa barbarie. Y bueno. Él dice. Voy a leer una cosa. Dice. Cuando era lo suficientemente mayor como para entender el mundo. Mi pueblo se quemó. Al cruzar la orilla arrojaron la bomba atómica en Hiroshima. Así que crecí en la zona cero. Estaba en completa ruina. Y no había arquitectura ni edificio. Ni siquiera una ciudad. Así que mi primera experiencia arquitectónica. Fue la ausencia de arquitectura. Y comencé a considerar. Como la gente podía reconstruir sus viviendas y ciudades. O sea. Como he dicho otro arquitecto. Como Jean Nouvel. Que crece en un pueblo que es gótico. Y entonces dice que de tanta arquitectura tan bonita. Que él tuvo vocación. Pues este no. Este de la no arquitectura. Tuvo la vocación. Bueno. Se graduó en la facultad de arquitectura. En la escuela de arquitectura. Perdón. En 1954. Y se pone a trabajar. Luego tiene un PH de PhD. Que a veces es como un máster o algo así. No lo sé. No sé qué traducción tiene eso en español. En la misma facultad. Que ya os digo que allí arquitectura es un departamento de ingeniería. Realmente que son ingenieros finos. Que no me hagáis caso. Bueno. Él comienza a trabajar nada más que terminar en la oficina de Kenzo Tange. Con el que está trabajando un montón de años. Porque realmente termina en esa época. Y no se abre despacho hasta el año 63. Diez años yo creo. Pero él es su discípulo. Se convierte en su protegido. Y trabaja codo con codo con su maestro. Y además su maestro le influye muchísimo. Su maestro es granador del Pritzke. De 1900. Ya vale, hombre. De 1987. Antes de crear su despacho. Porque él crea su despacho, como he dicho. Diez años después. En 1963. Que hace diez años que los americanos, digamos, han dejado de estar en Japón. Con la ocupación. Ya sabéis. Después de la Segunda Guerra Mundial. Que termina en el 45, etc. Japón entonces está inmenso en un crecimiento. En un periodo de crecimiento. Y ellos están buscándose. ¿Por qué ha sido tan brutal lo que ha pasado de la Segunda Guerra Mundial? Es tan brutal realmente todo lo que le ha pasado durante el siglo XX. Que tienen la búsqueda del ser. Que se llama en literatura. Que lo podéis ver, adiós, en la obra de Shakespeare. Ser o no ser. Todo eso es la búsqueda del ser. ¿Quién soy realmente? Porque en realidad nos pasamos casi media vida buscándonos. Bueno, pues un poco nos vamos reinventando sobre la marcha. Un poco le pasa eso a Japón. Tienen que averiguar quiénes son. Porque se han occidentalizado. Han tenido que abandonar todas las costumbres antiguas. Era un país muy medieval. Casi hasta el siglo XX. Con donde las clases celestiales estaban. Los estamentos sociales estaban muy impermeables. Era una sociedad muy estamental. Muy marcada. Y entonces, pues de pronto. Se va convirtiendo de nuevo en una potencia. Se ha convertido en una potencia. Que realmente ellos hacen una... ¿Cómo se dice? Un genocidio en la Manchuria. Ya sabéis, durante la Segunda Rebundía, etcétera. Ellos tienen tierras en Corea. Cometen barbaridades allí también. Y con las mujeres jovencísimas. Y que las cogían de la aldea. Y las convertían en prostitutas para el ejército. Es una barbarie. Y bueno, ahora tienen que averiguar quiénes son. Porque ahora ya son una sociedad occidentalizada. Pero a la vez con una tradición muy marcada. Y eso es lo que es nuestro arquitecto. Es el primer arquitecto, de alguna forma, que se abre a Occidente. Que él lleva las tradiciones japonesas. Pero que también tiene los referentes occidentales. Porque él dice que realmente lo que le marca muchísimo es cuando conoce las revistas occidentales. Cuando ve a Le Corbusier. Cuando ve que es un niño. Entonces dice, ay, yo quiero ser como... Yo quiero ser como este. Bueno, Japón está sometido a muchísimos cambios. Cuando él empieza a trabajar. Y se ha liberado de la ocupación. Y bueno, ante el... Pero el país todavía se está recuperando. Y de las consecuencias de la guerra mundial. Y de la ocupación militar que han tenido. Dice algo así. Para encontrar la mejor forma de resolver estos problemas. No podía encerrarme en un solo estilo. El cambio... Es que tengo cosas escritas de él. Tengo que leerlas. El cambio significa constancia. Paradójicamente. Eso se convierte en mi propia marca. En mi propio estilo. De hecho, los primeros trabajos de Isozaki son notables por su enfoque metabolista. Lo he dicho. Que son enfoques futuristas. Totalmente muy bonitos. Y además que han resistido muy bien el paso del tiempo. En la ciudad en el aire. Que es la ciudad en el aire. Y que bueno, es que fíjalo que son cuarenta y tantos millones en una ciudad. Estoy loco. Y bueno, es una respuesta extrema a una situación extrema. Que entonces... Porque claro, las ciudades tipo Tokio polarizan también muchísimo a la gente. Como pasa en la mayoría de las ciudades grandes. Bueno, es una ciudad que tiene un ritmo voraz de urbanización y de modernización. De un Japón, digamos, que se abre ya como potencia de nuevo. Aunque el plan maestro nunca se llega a realizar. Esto tiene muchísima repercusión en los próximos proyectos de los arquitectos. Y le lleva también a los... Él hace planes de urbanismo para Oriente Próximo, para China, para el sudeste de Asia. Y entonces, digamos, experimenta con estos proyectos que tenía. Bueno, el lenguaje formal que caracteriza la mayoría de obras de este arquitecto de Sosaki. Son una... Realmente es una fusión entre metabolismo y brutalismo. Como he dicho, que se fue desarrollando en colaboración con su maestro, Kenzo Tange. Que es un arquitecto... Que realmente es el padre del metabolismo. Que os he hablado de él también, del metabolismo japonés. Bueno, originalmente se llamaba... ¿Cómo se llama? La escuela de la ceniza quemada. Que en inglés es algo así como... Barn Ash School. Lola, no sé si lo he dicho bien. En large... Bueno, a partir de entonces, lo que surge... Son una especie de ideas de crecimiento orgánico. A mí la arquitectura orgánica me parece muy bonita. Digamos, con la megaestructura futurista. Y entonces, Sosaki, nuestro Sosaki, está totalmente involucrado en el desarrollo. Y la percepción del metabolismo. Como se ve en los proyectos de la biblioteca, de la prefectura. Casi todos los japoneses trabajan como Japón. Estaba creciendo tan locamente. O sea, tiene ese nivel de desarrollo tan bestia. Otras veces que os he hablado de otros arquitectos. Claro, ellos primero trabajan en la prefectura. Y van creciendo. Step by step. Escalón a escalón. Bueno, en la prefectura de Oitea. Después, en la secundaria de Iwata Girls. Y numerosos proyectos como el Fukuoka City Bank. En 1970, como he dicho antes, salta reconocimiento internacional por el Festival Plaza para la Expo 70. Ese Expo 70 la he visto un montón de veces porque allí va en cantidad de arquitectos maravillosos. Y también de escultores increíbles. Entre ellos, mi admiradísimo, el escultor que más admiro, que es el Samu Nogushi. Que es hijo de una japonesa y una norteamericana. Pero realmente se cría en Estados Unidos. Pero tiene un punto japonés también. Y se hace unas cosas allí que son maravillosas. Bueno, la primera feria internacional organizada por Japón. Porque ya se ha abierto al mundo. Bueno, trabaja después en proyectos como el Art Tower Meetup. El Museo de Arte. Es contemporáneo de Los Ángeles. Ese lo hace como, lo he dicho, pues moderno. Casi casi el que menos me gusta. Después tiene el Palau San Jordi para la Olimpiada del 92. Bueno, las obras de Isoceki han sido descritas como heterogéneas. Porque la verdad es que son bastante heterogéneas. A Dios gracias. Además, él lo dice. Que cuando aborda un proyecto siempre es un desafío. Y es muy respetuoso con el entorno. Y bastante respetuoso también con la sostenibilidad, etc. Y entonces, sus obras van desde lo vernacular a lo high-tech. A lo, yo qué sé. Toca todos los palos casi, casi. La verdad es que va evolucionando. Para mí las últimas que he visto casi, casi que son las que más me han gustado. Y son obras magnas. O sea, lo que ha hecho en Qatar es bestial. Y lo que ha hecho en China es alucinante. Y lo que ha hecho en Barcelona. Casi, casi que es lo que más me gusta. Lo último. Bueno, lo que es claro es que no ha seguido las tendencias, las modas. Sino, sencillamente, ha generado su propio discurso. Y eso es que recibe muchísimos premios. Entre ellos está el premio imperial de Japón. El premio del arquitecto de Japón en 1974. La medalla de oro de la Riba, que es muy prestigiosa. El Prisket se le anda muy tarde. De 1986. ¿Cómo se llama? El premio de honor del arquitecto de 1992. Bueno, la ceremonia del Prisket de 2019 se desarrolla en el Chateau Versailles, en Francia, en mayo. Y bueno, ya sabéis que cuando ganan este premio tienen que dar como una conferencia. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos al siglo XIX. ¡Gracias por ver el video!